Mucha emoción porque bueno, es lo que la gente nos ha puesto acá para otro periodo más. Y bueno, es el certificado que nos habilita para asumir el próximo 1 de octubre por cuatro años más en la municipalidad, así que muy contentos. ¿Qué impresiones tiene por las caras que conforman su equipo, pero también por las caras con las cuales va a tener que trabajar y que conforman otro bloque político? Sí, todo el mundo viene con la expectativa y la alegría de trabajar y hacer cosas. Creo que eso es muy bueno y bueno, seguramente creo que dialogando y entendiéndonos podemos llegar a hacer muchas cosas. ¿Hay buena química entre todos? Bueno, algunos sí, a otros no los conozco mucho, pero bueno, seguramente el tiempo nos va a permitir conocernos. Bueno, realmente es un orgullo y bueno, ha llegado el momento, falta muy poco para hacernos cargo. Esto lo dije, es un desafío. Entonces ya entrando a trabajar con los compañeros para ver cómo es el trabajo en el consejo y recibiendo también preguntas y necesidades de los vecinos. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son muchas, ¿no? Pero es poder llegar al ciudadano, escucharlo y poder gestionar a través de Gustavo y los demás concejales en las distintas áreas para dar respuesta, ¿no? Muchas expectativas porque creemos que este proyecto no muere acá en el 7 de julio de este año, sino que nosotros por circunstancia, con Dolores y con Matías, nos toca representar a este equipo que creo que el cambio generacional de dirigentes jóvenes, de Colonia Carolla, Radicales y Pro, a futuro creemos que tenemos un muy buen equipo y creemos que podemos hacer buenas elecciones a futuro. Y a nivel municipal, digo, vas a tener que trabajar con gente que no es afín a tu ideología política ni comparte el partido, pero sin embargo tienen todos juntos ustedes en sus manos el futuro de la ciudad. ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que no hace falta ser de diferentes signos políticos cuando voy a laburar por una comunidad y representa a 12.000 personas o 25.000 que viven en esta ciudad. Si el oficialismo propone proyectos considerables y que nosotros creemos que pueden ser viables porque lo suma todo, lo vamos a aprobar, como siempre decimos. Y cuando vemos que no, porque por alguna secundencia lo mejor es lo nuestro, lo vamos a proponer. Entonces yo creo que no va a haber diferencia con ellos. Nosotros vamos a ser minoría, pero tenemos voz. Quizás ellos tienen voto, pero nosotros tenemos voz. Entonces quizás va a haber más diálogo y más debate, que es lo bueno.